¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la diferencia de la cuanta mutálica es una diferencia muy grande, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver la una con la otra La cuanta mutálica se hace en el laboratorio biológico, este en el energético, si no me equivoco Y este, pues, es igual que la otra Nada más que tiene más cargador y más estado, por seguro, ¿vale? Pero bueno ¿Cómo funciona la cuanta? Mirad La cuanta tiene muchísimo rango, ¿vale? Es un arma de flujo, es un rifle, pero tiene muchísimo rango y gasta relativamente poco, ¿vale? Mirad Mirad el cargador, ¿eh? Cómo baja Súper lento ¿Vale? Y ahora mismo no le estamos dando a la pared Pero vamos a ver qué distancia tiene, ¿vale? Vamos a marcar, por ejemplo, un punto como ese ¿Vale? 25 metros Y creo que le estamos dando ¿Vale? Le estamos dando Le seguimos dando Le seguimos dando todavía, ¿loco? Le seguimos dando ¿No veis que se marca la pared? ¿Pero qué es esto? Vamos a ponerlo más lejos Por ejemplo ¡No! No quería hacer eso Quería poner el G No el 4 Le seguimos dando Yo creo que el rifle de flujo con más rango del juego Aquí ya no le damos, ¿vale? Bien, aquí ya no le damos No le damos No le damos No le damos Ahí sí, ¿vale? Exactamente más o menos por aquí Unos 50 metros de longitud O sea, os imagináis, ¿no? Tiene muchísimo rango, como estaba explicando Y lo bueno es que tiene dos ataques diferentes, ¿vale? Uno que es para controlar zonas o de área Y el otro que es, pues, para atacar a unidades específicas, ¿vale? Como es este Y después apretamos el botón secundario Que depende de vosotros en qué botón lo tengáis Yo lo tengo, por ejemplo, puesto en el botón central del ratón ¿Vale? Dispara estas especies de cubos ¿Vale? Estos cubos detonan Si los tocamos nosotros No O sea, si nos tocan nuestros aliados o los enemigos, creo Nosotros no los podemos detonar O al cabo de un tiempo, como podéis comprobar ¿Vale? Como veis, mira Tengo 60 de munición ahora mismo Si toco el botón central Me gasta 10 por cada cubito Y rebotan ¿Vale? Si choca contra otro cubo Antes explotaban Podemos disparar todos los que queramos Como podéis comprobar Hasta un máximo, creo que de 6 No, podemos disparar todos los que queramos Dios, esto está rotísimo No, pero en serio ¿Ves? Detona uno y detona en todos los demás Pero bueno, podemos detonarlo de otra forma diferente ¿Vale? O por el tiempo O si un enemigo los toca O si no O si nosotros O un aliado Perdón O un aliado Perdón, Dios Santo Les disparamos ¿Vale? Si nosotros les disparamos ahora sí Detonará ¿Veis? O incluso con la secundaria ¿Vale? También Así que bueno Ya sabéis más o menos cómo funciona ¿Vale? Tiene mucho daño en área Muchísimo daño en área ¿Vale? Es un rifle que tiene muchísimo daño Como veis Bueno, este no es Perdón Tiene 220 de daño eléctrico O sea que es elemental Y escala bastante bien Contra enemigos de nivel alto ¿Vale? 220 por segundo ¿Sabéis? O sea, es muchísimo Bueno, vamos a las mejoras Yo le puse una forma en su momento Aunque yo creo que como muchos me habéis dicho Lo mejor es ponerle aproximadamente 4 o 5 formas Porque realmente viene con una polaridad nada más En teoría no sé cuál de estas dos venía Me imagino que esta Porque yo normalmente le pongo siempre de estas ¿Vale? Entonces vendría supuestamente con esta Y realmente no es muy útil Ponedle unas 5 formas O 4 Con las que queráis Y vais a notar un muy buen arma O sea, muy muy buena Vamos a ponerle de momento Como siempre Los mods que yo siempre le pongo son cámara dividida Los principales ¿Vale? Sea o no con daño físico Hay que ponerle cámara dividida Siempre Y cierra ¿Vale? Vamos a ponerle otro Que se me está olvidando ahora mismo Cámara dividida Cierra Bueno, mirad Lo que estaba explicando La cadencia de fuego es 1 por segundo Así que son 60 segundos De ataque normal O 6 cubitos Y la recarga es relativamente Normal ¿Vale? Es normal Es un poquito tirando a lenta Sería mucho mejor 1,5 tal vez Pero está muy bien Mirad, con estos dos mods Ya tenemos aproximadamente No, no Aproximadamente ya tenemos 1.105,8 de daño eléctrico ¿Vale? Viene muy bien contra enemigos corpus Dependiendo obviamente De cómo le pongan los mods elementales Y tal y pascual ¿No? Como se dice aquí Y bueno Realmente Yo creo que lo más útil De la cuanta Es el cubo ¿Vale? El cubo es el daño Más fuerte Porque aplica el daño total En teoría En un De un solo impacto ¿Sabéis? O sea Mientras que el otro es por segundo ¿Vale? El cubo es Todos los cubos que tengamos Se suman a la vez Y hacen el daño total Entonces pues bueno Vamos a No sé si realmente Podéis ponerle más cadencia Pero realmente No va a cambiar demasiado Porque sigue siendo uno por segundo Así que Como he dicho antes Lo más importante Es sin dudas el cubo ¿Vale? Bueno vamos a seguir comprobando Porque mira Tenemos una probabilidad crítica Del 10% Es bastante baja ¿Vale? Entonces pues yo no recomiendo Subirle mucho esto Así que vamos a ir directamente A por los mods elementales No sé que tengo que puesto aquí Las configuraciones Es bella Ah Calibre pesado Es verdad Bueno como veis aquí Tengo menos un punto Para que la gente diga ¿Cómo haces para hackear el juego Y poner menos un punto? Pues muy fácil compañeros Esto ¿Vale? Este mod El mod de hielo Que como veis aquí Debería estar ¿Vale? Antes valía menos puntos Que los otros mods elementales Normales ¿Vale? Valía Si por ejemplo Si el de veneno Ahora vale 11 A nivel máximo El de hielo A nivel máximo Valía 9 Por lo tanto No empezabas con nivel 6 Sino que empezaba con nivel 4 ¿Vale? Entonces por eso Tengo menos puntos Lo que tendría que tener No es un hack Ni es una trampa Es porque no he cambiado los mods Desde la última vez Que he cambiado este mod ¿Vale? Así que hace muchísimo tiempo Ya podéis comprobar Entonces si Le vamos a poner calidad de pesada Porque realmente No perdemos mucha precisión Como podéis comprobar Perdemos precisión ¿Dónde está? Un momento Que me he equivocado Claro Así no lo vamos a ver nunca A ver ahora Ahora si ¿Vale? Tenemos 100% de precisión Bueno 100% 41 ahora ¿Vale? Y para que veáis Que no cambia prácticamente nada Mirad ¿Veis? O sea Sigue siendo muy muy precis Bueno Obviamente perdemos mucha precisión Pero como realmente funciona muy bien Y los cubitos Siguen siendo perfectos ¿Veis? Y disparamos de dos Como podéis comprobar ¿Vale? Una vez que tengamos Eh ¿Cómo se llama esto hombre? No me acuerdo del mod Cachis en la marxala Una vez que le hemos puesto Cámara dividida ¿Vale? En vez de disparar Bueno a veces disparamos uno o dos ¿No? Porque es 90% de probabilidad No siempre Pero mirad Disparamos casi siempre dos cubitos Que se mantienen muy juntos Muy juntos Perdón Eh Antes detonaban ¿Vale? Pero ahora ya no detonan Como podéis comprobar ¿Vale? Ahí tenemos cuatro cubos Y si lo disparamos todos bien Y rápido Deberíamos tener 12 ¿Vale? Ahí tenemos 12 cubos ¿Sabéis la cantidad de daño que es esto? En área Tenemos que multiplicar Atención ¿Eh? Mil seiscientos Setenta y dos Por doce Y como cada uno gasta diez No sé si realmente se multiplica por diez el daño Me imagino que sí Así que imaginaros Muchísimo Muchísimo daño Bueno Bueno vamos a continuar Vamos a ponerle mod elementales ¿Vale? Porque realmente Más Más aumento de daño No le vamos a poder poner ¿Vale? De estos mod me refiero ¿Vale? Porque como he dicho No tiene daño físicos Entonces pues bueno Eh Dependiendo de la facción Obviamente Si vais a ir contra Greeners A lo mejor vendría mejor Radiactivo O corrosivo Si vais Perdón Dios mío Si vais a ir contra La facción de Orokin Normalmente se usa más corrosivo Contra los Corpus O magnético Y frío O Bueno magnético Y frío no puede ser Porque es magnético Y ya está Porque el frío no se lo puede sumar Obviamente Porque ya lo estás usando Para ser magnético Pero magnético Vendría muy bien Contra infectado Tal vez Perdón Gas contra los pequeñitos O radiación incluso También viene bien O corrosivo O Este tipo de daño O fuego También podría servir Entonces por ejemplo Vamos a enfocarlo Contra la facción Greener Para que veáis Como que escala bastante bien Los daños elementales En este caso Vamos a ponerle Perdón Eh Vamos a intentar ponerle Corrosivo ¿Vale? El problema De tener esta forma De esta polaridad Mira Los únicos mods Que tenemos de rifle Bueno yo por lo menos Hasta ahora Son por ejemplo Disparo martillo No sé si los nuevos ¿Vale? Debería comprobarlo Pero tengo Disparo martillo Aptitud de rifle Y munición criogénica Así que Si ponemos en todo caso Un mod de hielo Aquí Nos va a cambiar El eléctrico Automáticamente a magnético Como veis comprobar Ahora mismo ¿Vale? Nos va a cambiar Directamente a magnético Para que esto no suceda Si queremos por ejemplo Hacer otro daño Y después El daño de frío Perdón El daño eléctrico ¿Vale? Pues lo que tenemos que hacer Primero es poner Dos mods Que nosotros queramos Que se combinen Y después se sumará El eléctrico ¿Vale? Primero se suman Los mods que nosotros pongamos Esa es la jerarquía En teoría Y después Se suman los otros Entonces como nosotros Queremos hacer corrosivo Y otro que sea El que sea Vamos a tener que poner Explosivo Si o si ¿Vale? Porque si no No vamos a poner Entonces vamos a poner Por ejemplo Así Como veis se suma explosivo Y ahora si Deberíamos ponerle Toxina Se convertiría en corrosivo Y explosivo Y ahora le subimos Pues uno de estos dos ¿Vale? Como este lo subiríamos A nivel 10 Y este estaría al máximo Vamos a intentar Poner a nivel máximo El de hielo ¿Vale? Y con el punto Que nos sobra Vamos a subir Un puntito más A nivel de fuego ¿Vale? A ver Fueguito ¿Dónde estás? 7 Para que veáis Solamente con 3 mods Elementales Uno de ellos A nivel 7 ¿Vale? Y 3 mods Que aumentan el daño Ya tenemos 5172 182 Más o menos 183 De daño elemental Combinado Explosivo Y corrosivo ¿Vale? Con una probabilidad crítica Del 10% Es bastante baja Pero un estado Del 10% Yo quería comprobar Una cosa Porque el estado Es relativamente Por no decir Muy bajo Entonces Antes de ponerle Este mod Como veis Me gastas 7 puntos ¿Vale? Antes de ponerle El mod Si tenéis la posibilidad Y si lo tenéis mejor ¿No? Si veis que Tenéis un mod elemental A nivel bastante bajo Como es este A nivel 7 Y solamente sube El 30% de daño En forma de calor Lo mejor Casi siempre Es poner un mod De estado ¿Vale? ¿Qué son los mod de estado? Para mí ¿Vale? Yo los llamo un mod de estado Son los mod que combinan Probabilidad de estado Y daño Elemental Como por ejemplo Fuerza maligna Como veis Dice sube el 60% De daño de tóxico Y 60 probabilidad de estado ¿Vale? Pero con nivel 7 Ya tenemos 60% de daño Que es el doble Prácticamente Que este Bueno No es prácticamente Es el doble De daño de este Y además Un 60% 6 puntos En este caso La probabilidad de estado Por segundo ¿Vale? Entonces obviamente Le vamos a poner el de fuego Que a ver si lo encuentro Porque no me acuerdo Como se llamaba Municio termita Como veis 7 puntos Y tenemos mucho más daño Como veis Antes eran 3182 Por ejemplo Y ahora tenemos 3000 Perdón 3000 5000 182 Y ahora son 5682 No sé Algo así ¿Vale? Como veis Subimos mucho Pero como he dicho Si le ponéis las formas adecuadas Aproximamente 4 formas A partir de la forma Que ya nos viene La polaridad Realmente vais a poner O sea Una para ejemplo Para Sierra Y otro para Calibre Pesado Ya tenéis 14 puntos Entre los dos mods Que podéis poner Por ejemplo Para otros dos mods De estado O un mod elemental Y un nivel Básico de estado ¿Vale? Así que es muchísimo El daño que puede Alcanzar esto ¿Vale? Vamos a ir a probarlo Para que lo veáis En persona ¿Por qué tengo puesto El carril normal? No lo sé Quería ponerme El carril prime No este ¿Vale? Un momentito Y vamos a ir a probarlo Contra greener Por ejemplo Contra la facción De estos ¿No? De Los de siempre Que los que pruebo siempre Vamos a poner Por ejemplo Uno de estos Vamos a ir Uno por uno Primero ¿Vale? Porque si no Me van a matar Seguramente Nivel 105 Para probarlo ¿Vale? Me tengo que poner La trinity de duración Que no se me olvide Porque lo acabo de poner Y se me ha olvidado Ponérmelo antes Vale Espero que se esté grabando bien Porque he bajado Bastante los gráficos Bueno No mucho Un poquito Para ver si se graba Bastante mejor Espero que sí Mejorar B Ahí está Porque no me mate Básicamente Algún día le pondrán De pasiva A trinity Mente rápida Bueno mirad El daño ¿Veis? 105 Muchísimo daño ¿Eh? Parece que no Pero sí Críticos De 400 Aproximadamente Bueno Depende Cubitos Mirad Dos cubitos Detonan Como veis 500 Y 100 Cada uno ¿Veis? Bueno Ahí ha hecho un crítico Un poquito más alto Como veis Ataca desde mucha distancia Yo creo que Voy a ponerte así Para poder curarme un poquito ¿Sabes? Porque si no Me vas a destruir Voy a hacer así Para que no te mueras Quiero que veáis Que si los ponemos todos juntos Como veis Realmente Como veis No tiene mucho daño ¿Por qué? Repito Porque no tiene las suficientes formas Ni suficiente daño todavía Como para deletear a esta gente Tiene corrosivo Repito Y El otro Explosivo Y como veis Tira las unidades al suelo Con una probabilidad de estado por segundo ¿Vale? Mira 800 ¿Vale? 600 Hacemos así Para que no nos mate ¿Vale? Muchísimo daño ¿Vale? Esto Repito Es un Griner O sea Tiene muchísima más armadura De lo que pueda parecer ¿En serio? Pero si me había curado Tiene mucha más armadura De lo que pueda parecer ¿Vale? Entonces Contra el Griner Va a costar un poquito más Pero como he dicho Los daños elementales Como por ejemplo Son el calor y el frío Siguen escalando bien A niveles altos ¿Vale? Si por ejemplo Ponemos un antiguo corrupto Que sobre todo Este tipo de enemigos Ancianos Digamos Los más de nivel alto De los De los Infestados Son débiles a la explosión Así que mirad ¿Cuánto va a durar? Aproximadamente nada ¿Vale? 2000 daños ¿Veis? O sea Contra esta gente Ya hacemos muchísimo más daño ¿Veis? Antes quitábamos 500 o 600 Y ahora mismo estamos quitando 2000 o 3000 De daño por segundo Bueno De hecho incluso más Porque son 5000 Pero bueno Vamos a probarla de nuevo Para que veáis que Contra los infestados Si sirve Y seguramente Este arma está enfocada Específicamente Contra infestados Y contra corpus ¿Vale? Como he dicho antes Ponemos así Para que veáis que Cuando toca ¿Veis? Se ha hecho ¿Cuánto se ha hecho de daño? ¿Veis? ¿Veis otra vez? ¡Ay Dios! ¿Ha habido 4 o 5 impactos De 4000? ¿O va a aparecer? Venga Tócalo Ahí está 4 impactos Porque cada uno Tiene la probabilidad Cada cubo De hacer 2 impactos ¿No? Con el 90% Y todo eso Entonces Ha hecho 4 impactos 3 de 4000 Y uno de No sé Algo así parecido ¿Vale? Como veis Tiene muchísimo daño Y hemos Repito Ha sido exactamente Un cubito Vamos a hacer por ejemplo Un estilo de contención ¿Vale? Vamos a poner Vamos a poner varios Por ejemplo 5 ¿Vale? Si lo hacemos rápido y bien No pasará nada Si no moriremos Pero bueno Vamos a intentarlo Vemos así Que vengan ¿Vale? ¿Vale? Tiene mucha área Se parece Literalmente A la explosión de Nova De la molécula primordial No, la otra La gota antimateria Madre mía El daño de esto Lo podemos detonar nosotros Como podéis comprobar 16.000 de daño Un cubito ¿Por qué? Porque básicamente Son 10 balas Como he explicado antes Y se multiplica Bastante el daño Eh... Y bueno Para que veáis Las otras dos cuantas Las voy a mostrar De paso un poquito Para que veáis la diferencia Realmente la cuanta Vándalo ¿Vale? Es más o menos igual Yo tengo De hecho tiene menos daño Porque no tengo Nuna forma puesta Pero veis Funciona igual Fuck ¿Quién está atacando? Ah, para Dios, qué susto me da Es la animación Digo, ¿está atacando a alguien? Como si fueran rayos No sé No, no, no Es así Pero como veis Mucho más espectacular Obviamente Porque tiene una Una sala de... ¿Cómo se me esto? Bueno, ahí tenemos 18 cubos perfectos Que si hacemos así Es una detonación en masa Destrucción del universo Comparable con el primer Agujero negro de la historia Pero bueno Lo que estaba explicando La apariencia es mucho más bonita Como podéis comprobar ¿Vale? Mucho más espectacular y todo eso Pero realmente funciona igual En cambio La otra cuanta La cuanta mutálica Es muy diferente ¿Vale? Tiene mucho menos daño Como podéis comprobar La cadencia es mucho mayor ¿Vale? Porque no es igual ¿A qué me refiero con esto? Mirad Bueno, tiene mucho menos daño Pero aún así Le he puesto los mods correspondientes ¿Sabéis? Tenemos dos disparos igual El primer disparo Es una ametalladora Como veis ¿Vale? Va girando Porque está como una puñetera cabra Mientras que las otras Se quedaban quietas Si no me equivoco ¿Vale? Como podéis comprobar Dispara tarditos ¿Vale? Y el segundo disparo Es esto ¿Veis cómo se ha cambiado? Esto puede detonar Pero nosotros también Le podemos pegar En teoría ¿No le puedo pegar? ¿Ante se le podía pegar Patada y jugar al fútbol Con esto? No, pero en serio Gasta 15 ¿Vale? Gasta más No le podemos pegar Antes se le podía pegar Y no lo podemos detonar ¿Vale? Pero podemos disparar A través de ella ¿Vale? Y las balas que disparemos A través de ella Ganan daño Adicional Y además Mucha más probabilidad de estado ¿Vale? Mirad Vamos a comprobarlo A ver, por favor Quiero quitarlo Quiero ver que veáis Más o menos los mods Para que veáis Que le he puesto ¿Vale? Y si puedo cambiárselo A algo mejor ¿Vale? Tengo menos un punto Y bueno Tengo mucha probabilidad de estado Probabilidad de crítica Bajísima La probabilidad de crítica Realmente yo Esta arma no la recomiendo En absoluto Porque no me gusta En absoluto Pero deberíamos haberla cambiado Bastante Más de lo que parece Entonces vamos a probarla Por ejemplo Contra Lo mismo de antes ¿Vale? Contra por ejemplo Esto ¿Vale? Vamos a hacerlo así Vamos a darle ¡Ay Dios mío! Me he equivocado Vamos a darle así Así Y simular ¿Vale? Para que lo veáis No había ¡Uy Dios mío! En teoría Cuando los enemigos la tocan Automáticamente Ahí está Entra en daño de radiación Como podéis comprobar Y cuando exploten Vamos a ver si podemos Hacer que exploten Cerca de esto Venga Venga Vente para acá Compañero A ver si explota Y a ver cuánto daño le hace Bueno Habéis visto que le hace daño ¿Verdad? Pero lo bueno que tiene Es que como he dicho antes Hace estar En O sea Si los enemigos la tocan Entran 100% En daño En estado Radiación Aunque no tenga mucho daño Como veis Ahí tenéis El daño que estaba explicando Que se ha aumentado El daño de radiación también Aunque creo que no lo tengo puesto ¿Vale? O eso O porque lo ha tocado No me acuerdo Está hablando alguien Un momentito Vamos a poner Lo siento Estoy grabando Nos curamos Porque si no nos va a matar Y bueno Ahí tenéis Cómo funciona La cuanta Mutálica ¿Vale? A mí no me gusta mucho Porque realmente No sé Me parece que Podrían haberlo hecho Un poquito mejor Tal vez esté bien Los daños Y todas esas cosas Pero aparte Del cubo este ¿Veis? Tiene mucho más daño Como podéis comprobar O sea ¿Veis el daño? ¿No? Se ha aumentado ¡Ey! La tira para arriba ¡Traidor! ¿Veis? Ahora mismo quitamos Aproximadamente 300 600 Depende del golpe Pero con esto Hacemos más críticos A veces ¿Vale? Se ha activado ahora Porque tarda un poquito En activarse Cuando se espalde Completamente Entonces se activa Pero bueno Estas son las tres cuantas Que hay ahora mismo ¿Vale? Espero que os haya gustado El video Chicos Si os ha gustado Por favor regalame un like O lo agradecería muchísimo Repito Abajo tenéis el enlace En la descripción Para que podáis consultar Perdón A la wiki Aunque si me acuerdo Pondría un pequeño Enunciado aquí Durante el video Para que podáis Hacer click Y ir directamente Perdón E ir directamente A la wiki Y así no tengáis dudas ¿Vale? Realmente Me mola mucho La cuanta banda O sea La cuanta mutálica Pero no sé No la recomendaría mucho Obviamente la otra Tiene mucho más daño Que esto ¿Vale? Esto es más a distancia Llega más lejos esta Esto es cierto ¿Vale? Por ejemplo Ahora mismo le estamos dando Una distancia de 60 metros Porque claro Me he caído el suelo Perdón Bueno me he caído el suelo Me he caído a la nada Porque obviamente son dardos ¿No? Que siguen Yendo hasta el infinito De hecho Le deberíamos dar ahí también Si Le estamos dando Y eso está a una distancia De aproximadamente 70 metros O algo así Pero bueno Son diferentes ¿Vale? Podéis probarlas Yo siempre digo Las podéis probar Y una vez que la probéis Vosotros opináis ¿Vale? Yo realmente recomiendo La cuanta normal La banda Obviamente si la podéis conseguir Mejor Cuando la pongan Me imagino que la pondré En algún momento Disponible otra vez Y la cuanta mutálica No tanto ¿Vale? Pero bueno Igualmente Espero que os haya gustado el vídeo Os agradezco a todos Que hayáis estado aquí Viéndome el vídeo La verdad Nos vemos en el próximo vídeo Y que los otros os acompañen Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!